Hola, soy Arturo Espinosa. Este es un video de análisis de coyuntura para el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Hablaré sobre la renovación de dirigencia de Morena. Morena es la principal fuerza política en México, quien postuló al actual presidente Andrés Manuel López Obrador y quien ostenta la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión. Su proceso para la renovación de dirigencia ha sido complejo y altamente controvertido. Es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que ha marcado el rumbo, pues la falta de acuerdos internos ha obligado a que se tomen decisiones por la vía judicial. Algunas de las más relevantes han sido, primero, la decisión de cuál será el método de selección. Hoy sabemos que será una encuesta, la cual organizará el Instituto Nacional Electoral. Aunque este mecanismo no estaba previsto por la normativa interna del partido, es la que el propio partido político determinó como idónea. También ha habido disputas en torno al padrón de militantes que se utilizará para la renovación de la dirigencia. La posibilidad de que algunos o algunas de sus integrantes puedan reelegirse. Al final se determinó que si era posible, pues los estatutos lo permitían. Y el proceso ha sido tan largo, lleva más de 12 meses, que se tuvo que nombrar una dirigencia interina, la cual originalmente duraría únicamente 90 días. Pero esto también se ha tenido que prolongar. Sin duda, la importancia de la renovación de esta dirigencia tendrá impacto en las elecciones de 2021. Muchas gracias.